Ya estamos en el último bloque de su programa en 5 al día y les voy a comentar que el grupo de baile y los ambos favorarios de Sagrado de la Nación están en el administración de 8 o 1 en el día y están realizando actividades varias y por supuesto una de sus representantes de la señora Margarita Keo ha venido a contar nuestra casa. Es por alguna medida ya por supuesto un video de un directo. ¿Cómo está Margarita? ¿Cómo está Margarita? ¿Cómo está usted? ¿Cómo en ella? Sí, bien contenta porque estamos realizando actividades. Nosotros somos bailarines y nos somos muchos bailarines. Pero nosotros somos como 25, aproximadamente 40, 30 o 4, no menos. Sí, y tenemos unas siguientes que también vienen a la cima a las 10 de julio. Vamos, oye, nuestro baile está celebrando su octavo año, claro. Tenemos una experiencia que hoy nos puedo venir realmente porque todo se necesita y se llama la CINEMI EN IALCO. ¿No? ¿No? Es TRECO de Alianza Rosa de la década de los 70. ¿No? y queríamos que nos tuvieran un canal, porque sé que nos tiene que ir a todas las gente que me hicieron y me había muy buen asistido, y aprovechando de la buena, los mismos hospitales, pero está ahí, pues muy agradable de ir a todos con este canal, y se que mucha gente nos está viendo hoy un día, a través de un amigo de los padres, no ha visto, no ha sido muy buen asistido, 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 es que yo recorrido a ustedes para que me parezca un buen asistido, Y, pues, quería invitarlo a la actividad que tenemos aquí estábamos, ahí está lo que va a ser, dito la comunidad, a todos los que quieran, a todas las personas que quieran ir a nuestras fiestas de aniversario, ¿no? Me acuerdo de haber un conjunto que van a ir aquí, van a ver así, ¿está bien? ¿Cuánto llevo en mis errores? Bueno, he estado en la calle de mi diario, se realiza en un colegio que hay, no debía de duplar el número en este momento, pero, por eso es especial, este está, a la hora de la noche, a la viernes de la noche y van a participar en toda la alianza, así que cada uno tiene que concurrir con alguna actividad, entonces, esto va a estar muy muy bien, como digo, ¿cuánto es su problema donde me entró? No, en el estudio, en el estudio, en el estudio de hoy, con un aspecto totalmente gratuito, es un extraño. Y esto este día, para que tenga usted nuevamente, y esperad que pueda hacerse raya, porque vamos a ver que tiene mucha audiencia en el sitio de raya. Y esto es todo el día que no hay, que no hay, que no hay ni el raya ni el nacional internacional, que no hay ni el raya ni el nacional internacional, que no hay ni el raya ni el baragero. No, no está bien, no está bien, no está bien, está muy impresionante. Así que muchas gracias y disfruto que vaya, practiqué la reconocencia. No, no, pero aunque esto, cuéntenle un poco, yo he visto que parte importante, que se iba a decir como cabrera y… Pero no estamos ni rando, cuéntenle un poco el estudio. Nosotros en Aspio somos varios familias, ¿no? ¿Por qué nascos? En Aspio. En Aspio. En Aspio es solo duro, como no es un igual. ¿Es un igual? No, no, no. Tenemos tres caporales. Tenemos tres caporales que son Cirugesto Córdoba, Pedro Toro, Octavio Cruz. Y a mí es bastante ahora que estamos un poquito por problemas de trabajo, ¿no? La prensa. Pero en Aspio tenemos tres caporales, ¿no? En las cuales en ellos están en este año son bailarines antiguas. Que las siempre han bailado con mucho acero, quiero bailarines. Y nos guían por el local camino que fue en Amigo. Y siempre nos están impugnando que nosotros debemos un recuerdo acionado por ser bailarines. ¿Verdad? Y nos está pasando aunque nos nos quedan. ¿Verdad? Y como ustedes, muy montaña, algo. Y estamos ahí siempre, desde Púlula, ahora tienes nuestro visto, toda la gente que nos está dispuesta. Para estar con cualquier persona, de cualquier tipo de religión, los que necesiten de nosotros están preparados. Muy bien, mi saludo a los contadores de este grupo de habla, de comunicaciones, y de todas las actividades que nos están identificadas, como ha sido hasta el momento. Tanto que está bien, que les tiene la candidata Reuna, y tú, por estar en el tipo de religión. Pero en mí, pero en mí. Sí, 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 sí. Y no hay muchas, porque nos hay que vivir con un poquito de religión, porque hay muchas cosas. Eso es muy bueno. Sí, hay un saludo de cordillán, pero sobre todo, si es el grupo, no son tan vacías. Sí, además, más que nada, nuestra madre nos ayuda todo el año para poder poder hablar de ella. Es muy importante. Y no tengo más que decir, es personalmente en sí que la fe. Es muy importante. No hace persona, no hace recargar al tránsito. Y yo creo que por eso, el resto de la gente, estoy muy bien. Así es. Así es. Bueno, imagino que siempre participo en muchos puestos, todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, aquí vamos a ver en el tubo. No, nosotros nos vamos a venir. No, nosotros nos vamos. Oye, los otros no vamos a estar. Nosotros, yo, tenemos un día, el día, empieza nuestro ministro. Empieza las 10 de la noche, la tarde de diciembre, en la cual recibimos el agua, con ganó la limón, y le cantamos porque el día es nuestro cumpleaños. No hay nada. No está en la realidad. Un día, un día, el día, el día, el día, el día, el día, la mañana, hacemos un pequeño. Y nosotros, el día, 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 el día. También tenemos una misa que nos empieza a las 9 de la noche en la Parroja San Pedro, en la cual nuestro parroja nos invita. También va a ser un estado durante la noche en la que nos centramos y celebramos nuestra libertad. Muchas gracias a usted por eso. No y gracias. No y gracias. Gracias a mí. No y gracias. No es un día. No es un drama. Este programa es de toda la comunidad. Bueno, mi familia, este sposób se делает en las Hermanas Margarita C. Están ya tirando al final del programa de su realización en día en directo. Es el programa el día. Los dejo invitados para que sigan todo el resto disfrutando de una gran graca. El programa el día. Tiene que llegar a las 24 horas del día para ustedes. Recuerden que si quieren quedar bien formado y formado de lo que pasa tanto en el local, como en el nacional, tienen que ver un telematista a las 10 de la noche. Este es el objetivo de la distribución del momento hoy en día. Y me estoy encontrando con ustedes el próximo martes. Y nuevamente les estaré diciendo que sean bienvenidos, bienvenidos a Chico del Día. Hasta luego. Chico del Día